La vida se le ha ganado en la vida La vida se le ha ganado en la vida La vida se le ha ganado en la vida La vida se le ha ganado en la vida La vida se le ha ganado en la vida La vida se le ha ganado en la vida